Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Metroid Prime, vamos a ver si avanzamos un poco más, en el episodio anterior conseguimos lo último, el visor, a ver si me pierdo, imagino que sí. Vale, habíamos vuelto aquí y creo, ah, esto era cambiar, tenemos el rayo de ondas que todavía no sabemos muy bien qué hacer con eso, o sea, no tenemos el combo del rayo de ondas, tenemos el disparo gordo, pero no podemos tirar super misiles como con el otro rayo, ¿dónde estaba? Aquí, creo que ahora mismo no tenemos, vale, tengo que volver a hacer a los mandos, vale, eso no era lo que quería pulsar, era esto, creo que no tenemos un punto designado de dónde ir, de estos que me ha estado dando el juego, y no sé qué hemos ganado exactamente con el visor que conseguimos aquí, y que lo voy a tener que usar al salir, no sé si hemos ganado algo útil, tenemos ahí esa salida de la izquierda, que aparentemente no abrí. Bueno, supongo que podemos empezar por ahí. Buenas, baby dick. Antes de que venga, Kent. Espérate, no es aquí, ¿no? Aquí tengo que simplemente salir por el otro lado. Bueno, hay dos salidas, tengo que elegir la de abajo. Y ya quedará hasta aquí, vale. La de abajo no está abajo del todo, si no recuerdo mal, sino ahí. Vaya por Dios. Resulta que no estábamos solos aquí. Buena esa. Hola. Vale, a ver si me acuerdo de cómo se juega, ¿vale? Por el momento no. Sonido y eso, ¿todo bien? He cambiado un poco algunas opciones. Tío, ¿cómo era? Aquí. Cambiado algunas opciones. Tenía puesto un poco de compresión extra y luego me daba la sensación de que estaba... Sonaba mi voz súper comprimida y me oigo bien, pero... Pero no me estoy yendo exactamente como se oyen. Buenas, Hermesías. La camiseta molona. Sí, la... Apropiada para el stream también, además. Ah, tengo doble salto, ¿no? Sí. Se oye bien. La persona me decís siempre, pero luego subo el vídeo a YouTube y parece que esté... Que esté hablando así todo el rato, que esté... Y claro, digo, no sé. Escucháis bien, vale. Eso es lo importante. Creo que es más... O sea, en realidad es más que cuando... Cuando hablo bajo, el micrófono me comprime bastante y entonces cuando hablo bajo, pues... La voz suena como muy, 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 muy grave. Mucho más grave de lo que debería. Voy de eso y me de eso escribo. Pues... No te voy a engañar. Es... Más o menos. ¿Vale? O sea... Ya sabéis que mi consola favorita... Probablemente sea la PlayStation 1. Mi consola favorita de todos los tiempos. ¿Vale? Me parece que tiene... Pues... Fácilmente el mejor catálogo. Bueno, catálogo... La PlayStation 2 también me gusta bastante. Lo que pasa es que... Me parece peor consola. Y bueno, obviamente... Obviamente ahí entra... Entra mucho la nostalgia y eso. Mejor la Play 1 que la 2. Yo creo que en juegos sí. Creo que la Play 2 tiene... Tiene un problemilla que es que... Empieza a costar dinero hacer juegos. Y se vuelven... Experimentan menos. Así que hay menos cosas raras en Play 2 de las que había en Play 1. Aún así, hay unas cuantas. ¿Vale? Pero... Pero... Muchos juegos de Play 2 parecen juegos modernos. Solo que peores. Mientras que en PlayStation 1 no tienes a Life. O... El cura ese. El... 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 Guardian of Darkness. O... Countdown Vampires. O... No sé, cosas así. En PlayStation 2 tienes algunas, pero... Yo creo que... Que se volvió... Más complicado hacerlo así. A lo loco. ¿Sabes? Que la gente esperaba un poco más. Ah. Eh... No. No. Creo que nunca habías dicho que eras hincha. Hola, hincha. La Play 2 tiene muchos más RPGs. Ya. Pero... Los RPGs de PlayStation 1... Suelen ser... Suelen tener más... Alma. Vamos a deciros. Eh... Al menos... Al menos... Esa es una opinión... Esa es una opinión personal. No... No me parece... O sea... Tampoco voy a... Voy a... No sé. Ya digo que la... La nostalgia... A ella afecta... Bastante también. Pero vamos... Que lo que iba es que no... No... O sea... No creo que esté en plan... Bah... La PlayStation 1... A ver... Sabes... Es... 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 La hostia que con las consolas y todas las demás consolas son la mierda. No, pero... Simplemente si tengo que elegir una... Y solo puedo elegir una... La PlayStation 1. Eso es mi hot take. Por eso tiene el Tombi. Tiene el Tombi 2 también. Ah... Buah... Henry... Henry... A ver... Borbepelón. Hay un número limitado de emotes. Vale... Vale... Esto... Esto no lo había abierto. Aquí no había venido todavía. ¿Esto qué es? Ah... Esto es... Es un mapa. A ver... Está bien tenerlo. El catálogo antes prefiero a la 3 que la 4. ¿La PlayStation 3 a la PlayStation 4? No sé... Yo creo que casi todos los juegos de PlayStation 3 que me celen la pena... Han ido a PlayStation 4 o a otro sitio. Y generalmente... La versión de PlayStation 4 suele ser mejor. Ahora... No todos. Hay algunos que no. Pero no sé. No... Vale... Entonces... Espera... Este... Un momento... Ah... Ahí es que no llegaba, ¿no? Espera... Sí que llegaba. Me debería haber hecho todo esto. Espera... No, espera... Esto... Espera... No, no... Esto... He venido desde aquí. Así que no... Ahí... No sé qué estoy diciendo de que no llegaba. Ahora lo veremos. Ahora veremos si llegaba o no. O sea, a mi izquierda. O sea... Por el momento no estoy perdido porque solo puedo ir en una dirección. ¿Vale? Así que... Por el momento sé a dónde estoy yendo. Lo que no sé... ¿Sigo necesitando esto? No, ya no. Ya podemos ver el juego. Uy, ya, uya, 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 uya. Ah, era este sitio horrible. Vale, entonces... Es por allí. Esto no lo había abierto antes. Y sigue cerrado, ¿no? Esto tenemos que hacer algo para... Para abrirlo. Y aquí había... Había unas... Unos chismes. Por aquí. Vale. Tiene un juego. No sé. O sea... Pero... Pero eso pasa... No sé. A ver, obviamente es el catálogo, pero... Yo creo que... Es que de la generación de PlayStation 3... Probablemente... Ya me loco, pero... No es... Espera, esto no es... Esto era con bombas. Estoy haciendo al revés. ¿No? Esto ya está activado. A ver. Vale, estaba usando el turbo, que era lo que quería. Esto ya está hecho. Simplemente se queda así marcado. Pero entonces, ¿cómo se abre... ¿Cómo se abre la otra puerta? Porque tengo marcado este también. Y esa puerta ahí arriba sigue cerrada. Se abre desde el otro lado. Bueno, ahora mismo no puedo subir ya. No. O sea... Esto no subí todo el... O sea, hasta... Ahora que estoy aquí abajo ya da igual, creo. Porque hasta que no tenga el... El... Eso... La araña... No puedo volver a subir. Porque si no puedo volver a activar estas mierdas... No vuelvo a subir el nivel del agua, ¿no? ¿Era así como lo hice? Oh. Bueno. Supongo que no. Supongo que puedo subir por aquí. Quizás en su momento lo hiciera así. Acaba de iniciar ahora la hermana. Hay competencia de tamayos. Supongo. Pero bueno. Yo siempre... Se lo he dicho a todo el mundo. Que si quieren... O sea... Que si quieren streamear... Pues que streameen. O sea, es que... Streamear en plan... Ah, no era así. Vale. Streamear en plan... Es que si está me engano... No quiero joderle y tal. Lo otra cosa es que lo quieras ver. Vale. O sea, si justo quieres ver el stream... Pues bueno, pues igual... No quieres hacer el stream al mismo tiempo que pasa algo que quieres ver. Eso lo puedo entender, pero... Pero no streamear porque alguien más está streameando. Siempre me ven a alguien más streameando. Vale, pues eso. Eso... Cerrado está para siempre. ¿Qué canal te parece que entraría tu padre en este momento? Supongo que a los dos entrará. Si... Bueno... No sé. Cerca de las nueve o así. Echará un vistazo. A ver si... Si estoy vivo. Me mandaron mensajes. Me dirán... Te he visto en el stream. Ya está. Eso. A mi hermana igual no le hice nada. No. A ver. Bueno, pues no sé. Pues supongo que tendremos que seguir... Que seguir... Por donde vinimos. Voy a asegurar. El mapa... Eso. O sea, toda esta zona de aquí. Es que eso... Esto... ¿Qué? Voy a hacer una cosa. Que tal vez debería haber hecho antes. Que es mirar. Mirar a la puerta. Que no puedo cruzar. O no mirarla. Puedo quedarme cerca. Pero sin mirarla. ¡Ay! ¡Ay! Malditos. Ya está. Esos eran todos. Bueno, pues nada. Pues volvemos. Sí, supongo que por eso Ritter ya no está. No sé si... No sé. Si no está, supongo que habrá ido a... A ver a la hermana. Tiene también un... No sé. Tiene otro riesgo de chat. Yo he de decir que... Generalmente en mi chat... No suele necesitar de mucha moderación. En cualquier caso. Vale. Oye, estos siempre han tenido la... La espalda así de... De inflada. Sí, de hecho. Esto significa que no puedo dispararle con esto, ¿no? Debería usar... El disparo normal. O este... Había que ponerle las... No, este había que ponerle bombas, ¿no? Como el boss. Buena forma de matarme yo solo. Madre mía, ¿no? ¿Qué me ha costado? Lo que he perdido media vida. Última no ganan nada. Vale. Entonces quiero seguir... Por... Ahí es donde conseguimos la pelotilla. Supongo que hemos acabado... Es que... El problema está en que... No sé qué he ganado realmente con... Con el visor. O sea... El visor... Creo que no me soluciona nada. Así que nada. Seguiré hacia el ascensor a ver si el juego me dice algo. En plan... Eh... ¿Quieres venir aquí? Ay... La vivía. Ay, que no me dé. Espera. Visor térmico en la puerta... Ah... Para eso servía, ¿eh? Tú otra vez. ¡Fuck! ¡No! Va a morir. Va a morir súper tontamente, además. ¿Te gusta el mapa del juego? Bueno, a ver... Si me hubiese alejado, seguramente el juego me habría dicho... Es por aquí. Me habría señalado detrás y habría dicho... ¡Me cago en la puta! Pues tenemos que abrir la puerta, de alguna forma. No era por aquí, ¿no? Ah, sí, era por aquí. No, era justo detrás. Bien, bueno. A ver, ¿dónde está? ¿Es ese 71 que hay ahí arriba? Tengo un tanque de energía de 5 y 71 puntos de vida. Efectos, pues... 171 puntos de vida. O sea, ¿cómo se subía aquí? ¿Por dónde se ha llegado aquí? ¿Saltando desde aquí arriba? ¿Cómo era esto? Ah, tenía que venir aquí. Esto sí lo recuerdo. Con esto subíamos aquí. ¿Y ahora qué? Ah, no. Ahí está. Este salto. Venía aquí. No vamos por los... Por los clavos esos. Sino aquí. Y aquí. Voy a... Reposicionarme un poco. Sé que me salgo aquí del frame, pero... Creo que estoy demasiado cerca para... Para... Para que sea del juego conveniente. O sea, ahora tengo 81. Eso me ha dado 10 puntos de vida. De los cuales he perdido 4 inmediatamente después. Eso me ha dado más vida. ¿Veis? Ahora sí se pico finalizado. Perturbaciones en el área. A ver, a ver, pero... P-Tick no lo ha oído porque... Porque es altónico. A ver. Es complicado morir, pero un enemigo random me ha quitado la mitad. Luego solo un cuarto. Cuando ya he recordado cómo se jugaba. No me pierdo. El juego no me deja perderme. Si paso mucho tiempo, se ha pillado de mí. Espera, es que quiero llegar hasta aquí. Que el... Que el agua vuelve a bajar. Con la leche. Bueno. Vale, entonces con el visor térmico podemos ver esto. Y veo... Veo un truquillo o algo así. Vamos a ver. ¿Qué debería haber aquí exactamente con el visor térmico? Ah, eso de ahí arriba. ¿Qué implica eso? Tienes que romperla a ver. Con... Luego con... Super misiles. Ah, espera. Ahora... Pero me deja fijarlo. No. Escanearlo. Pero si... Joder. Los controles. A ver. Si lo escaneo... Si lo escaneo no sale nada. Y no puedo escanear... Y usar el visor este a la vez. O apuntar. O apuntar. Magnatan, por cierto. Me trae con el ray... ¿Ya está roto? Estoy confuso. Magnatan. ¿Cómo? ¿No es así como lo he encontrado? Ah, le estoy dando pila. Vale, ya está. Vale. Ya he entendido. ¿Qué te ves? Que solo he necesitado la ayuda de dos personas distintas para abrir una puerta. Vamos bien. Mucho progreso. Qué hostilidad. He a admitir que no me he puesto la camiseta pensando en lo que iba a jugar. Era la que estaba en la parte de arriba del montón de camisetas. Básicamente era esta. O una que no estuviera limpia. La otra opción. Muchas gracias, hombre. A ver. Por la raíz. Ya es justo a tiempo para verme morir contra un boss. Supongo que aquí es donde conseguimos la Spider Bowl. Va siendo hora. No, no era la única limpia. Pero no voy a saltarme una camiseta del montón, Oscar. Clase de salvaje haría eso. Vale, voy a escanearlo porque no sé qué es lo que le hace daño a las piedras. Bombas. Espere usted, señor. Se ha descargado, criaturas... Es un... Un Tardus. Vestia de piedra cargada de radiación Faison. Radiación Faison que despide Tardus. Buenas de print. Bloquea los sistemas de autoobjetivo, evitando que se pueda fijar un blanco en su estructura. Es posible que... ¿Qué acaba de pasar? Está fijadísimo. Es posible que exista un visor capaz de fijar objetivos en él. Con la naturaleza caótica de la radiación Faison, provoca inestabilidad en su integridad estructural. Tardus puede congelar a sus objetivos y su colosal de tamaño y fuerza le convierte en un oponente formidable. Vale, tengo que usar el otro visor, obviamente. Y apartarme, si eso... Vale, aquí estamos. Tengo que fijar el blanco ahí, ¿no? En eso. Tío. Ha ido Tardus. Sobrecargado, ¿eh? No puedo. Ahora. ¡Eh! Bueno. Bueno, bueno. Si eso... ¿Cuánto tiempo va a quedarse sobrecargado? Ah, que le he expuesto el... El fazón. Ahí está. Pues ahora lo puedo poner otra vez y encontrarle el siguiente trozo, ¿no? Vale, ya he entendido todas las mecánicas que hacen falta entender para este boss. Básicamente un experto ya en el juego. Como imaginaréis. Eso lo he hecho a posta para probar. Deja de congelarme, por favor. Me cago en la leche otra vez. ¡Vaya! Es que cuando se pone de pie, sí puedo fijarlo. Ahora que está ahí así. Pero de alguna forma... He fallado el misil porque le he dado donde no era. Ahora. Toma. Listo. Que es un listo. Si me muevo yo hacia el lado en la vida real, seguro que... Que funciona. Retardos, por favor. Vale. Imagino que le... Se ha muerto. No, no se ha muerto. Ya está. Juego pasado. Oye, pues sí que está... Es como jugar... Como si este juego hubiese salido en Nintendo 64. Energía escasa, eh. No, no se ha muerto. 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 ¿Por qué no te mueres? ¡No! Vale, todo bien ¿Sabes quién se va a morir? Yo ¡Oh! Me quedo sin supermisiles ¡No! Mira, no me ha dado Creo El problema es que no sé si le he roto Creo que no Ahora sí Tío, estás fuera del mapa, por favor Así no puedo trabajar Vale, ese super troncho Si eso no es su muerte, no sé Voy a morir No me mates Déjame matarte Pero cuánta vida tiene este bicho, tío ¿Cuántas partes tengo que romperle? Creo que tenemos una... Ah, que no se lo había roto todavía Jesus Christ Lo haremos con esto No 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 le quedaba Maldita sea Estaba a esto A esto de morir A esto de morir Así se hacen pesas Cuando lo juega Borbeck Ha sido muy intenso Lo que pasa es que he llegado con muy poca vida He llegado con poca vida Y no he grabado desde que hemos empezado Así que Bueno, por suerte estamos al lado Joder, no estamos al lado ¿Qué pasa, YouTube? Bienvenidos a un nuevo director No, esto está bien Lo que quiero es esto Vale Vale Bueno, pues No vamos Por aquí No, no No lo voy a cortar No lo voy a cortar El caso es que No me he acostumbrado a hacerlo así Y creo que Creo que definitivamente La versión normal Sí que es mejor En opciones Mando Cambiar rayo y visor Tengo Tengo el no Pues sí Cambiar rayo y visor Lo quiero al revés No lo sé No sé cuánto me queda No me lo he pasado nunca Así que Ni idea No me lo he pasado 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 porque no puedo fijarlo debería usar el otro oye, porque me están reventando tanto o sea porque estos enemigos pero que demonios o sea pero porque hace ¿desde cuándo hacen tanto daño? o sea que no lo entiendo solo puedo matarles con las ondas bueno, pues nada de nada ya veré las ondas si es mmm, ¿dónde está la seguridad? ahí vaya el plan era evitar el combate contra estos energúmenos pero había dos había dos, ¿no? espera, era aquí era al otro lado era una prueba sí, sí, estábamos probando cuánto daño hacían fe de paliza el mejor el mejor es el látigo de ondas pero aún no puedes coger combo eso creo ok o sea, con estos no duran nada y bueno, a ver sigo o sea, no sé es que no disparan, ¿no? o sea, cuando les tiro el rayo este se quedan buena reacción pero quiero saber lo que ha pasado ah, que viene la torreta ahí, tío no lo he visto no quiero gastar los misiles porque mejor usarlos con con Tardón, ¿no? Tardón 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 ¿cómo se llamaba? Tardón 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 sí, qué concentración apuntar con esta mierda vale, a ver hemos perdido toda una barra de vida todo un tanque de energía como decimos los entendidos de Metroid ya estaba el mapa, por cierto es en la siguiente sala, ¿no? donde está a ver quiero petar las torretas también si me permitís hay otra, ahí está de hecho, ahí hay un pirata espacial también ¿os parece increíble que pirata espacial sea una raza? es como raza abogado espacial no se está pensando en ¿no es laza? ¿quién? ah, pirata coge con el trajo gravitatorio es muy aconsejable ya, pero eso será después, ¿no? o sea, el traje gravitatorio ese no lo tengo todavía entiendo que es el de meterse bajo el agua ¿no? será o sea, que entiendo que ahora lo que estoy haciendo es ir ir a por la araña ¿no? porque todo parece indicar que voy a conseguir la la bola araña esa vale, entonces aquí si miramos tío, no sé quiero hacer quiero usar el mismo botón para las dos cosas pero que la consola sepa cuál de las dos quiero hacer o sea tengo que romperlo vale, vemos vemos eso entonces si me quito el visor y uso el visor normal tenemos todo este todo este trasto ¿no? entonces la idea aquí es petarlo de fuera la cual necesito un super misil vale entonces ahora lo puedo cargar pium, pium, pium y abrirlo y estos son buenos para recargar tengo un par de cajas con misiles corta más intuitiva vale aquí estaba todo esto yo con mucha más vida esta vez no puedo fallar sin duda sin duda esta vez lo hago a la primera lo que no he ido a probar o sea es que no me he fijado al final o sea estaba intentando mirarlo pero me he muerto porque ha sido el mejor momento para mirarlo es si este disparo le hace daño al retardus este o sea si sirve para romperle al menos no sé es que me ha parecido leer que es o sea es que no sé o sea es de piedra pero lo que lo que decía básicamente lo que le quita es el el poder fijarle blanco ¿no? retardus lo quería decirlo pero vale a ver no vamos a usar esto escanearlo casi lo tengo descargado tardus vale la radiación phase on que despide tardus bloquea los sistemas de autoobjetivo evitando que se pueda fijar un blanco en su estructura es posible que exista un visor capaz de fijar objetivos en él pues lo natural vale lo único que dice lo único que dice bueno que te congela como ya sabemos y que es un asco de persona pero esto parece que le está funcionando vale sí le funciona tan bien estamos bien el combate tío se escapa vale de hecho lo puedo petar entero con esto vale bueno ahora que ya somos expertos en tardus ya podemos matarlo del tirón súper rápido ya veréis vamos a mejorar nuestro mejor tiempo que es ninguno porque todavía no lo hemos matado ni una sola vez en este stream gracias exorside creo que kent puso otro creo que fue kent puso otro que vamos vale cuando baja la mano si salto si salto simplemente ya está no me congela con eso vamos a mejorar mucho nuestro tiempo cuánto menos tiempo pasemos congelados y eso idealmente ahí está no tenía buen ángulo no tenía buen ángulo uy me he equivocado se va a hacer peloto maldito seas vale vale bueno lo hemos logrado aunque a qué precio anda si esto se puede romper ah si esto no solo se puede romper sino que dejan cosas dejan cosas para los tardus como yo seguro dejan misiles vida veis ahí hay vida no sé cómo no se me ocurrió si esto hay varios voces de pues de metro dicen que lo hacen bien por ahora estamos calibrando el mando si mantengo el disparo a ver dónde le sale el calor o sea esto le está haciendo daño es que no veo si le baja la barra creo que no o sea bueno ahora ya tiene eso pero es posible no bueno no porque antes creo que directamente no he roto ni una sola pelota en el combate tercero igual he roto alguna sin darme cuenta pero pero lo que voy es que si he roto alguna probablemente haya cogido los contenidos sin darme cuenta porque he hecho un montón de disparos cargados vale a ver volontor o lo que es que ¿ende? no hay no hay son yo vamos vale, que no veía donde estaba la parte con tanta niola pero la pregunta es ¿por qué ruge si es una piedra? o sea vale, está cargada del face on ese pero eso le provoca dolores tío, no sé si estoy estirando o no creo que no ahí ahora si está en la mierda creo que ahora ahora es justo la parte del centro esta grande siento no leer el chat durante estos momentos de tensión bueno, lo he leído no, no puedo responder no más uno más tío le ha parecido vida extra qué demonios o sea se hace volar es como los jerseys viejos a la primera vaya vaya que tenemos aquí la aracnoesfera la aracnoesfera mantén pulsado Z en el modo morfosfera para aferrarte a las vías de la aracnoesfera hay algo más aquí en esta sala había otra salida de hecho tenemos una salida y una cosa un poco rara ahí aquí qué es esta cosa un poco rara no se da este botón ah que esto no es esto no son esto sí vale qué es eso de ahí qué es eso de ahí eso de ahí es por dónde he venido creo no, espera he venido de ahí vale vale entonces qué es esto esto es para esto es la puerta ah no, no esto es joder esto sí es por dónde he venido me cago en la leche entonces quiero venir entonces qué es ese pequeño orificio de ahí cómo se sube no se puede fíjate sí ese ese digo el tubo ese que es a ver que lo mire bien es es ahí ahí arriba ¿no? ¿cómo es guay? o sea aquí no puedo ir con el gancho pero no veo dónde usar el gancho tampoco ¿no? ah no esto debe ser ¿no? bueno no sé si será pero esto no es lo que ah no estos no tienen ahí no tienen ahí nada oh espera ¿eso es el gancho? ah vale sí se puede venir por aquí con el gancho y caes ahí vale entonces yo lo que tengo que hacer es subir esta y tirar para la izquierda bueno eso funciona tan bien pero sí sí desde aquí puedo pillar eso eso y luego aquello de allí sea lo que sea vale salgamos por aquí cajas mis favoritas espera ¿seguro que quiero salir por aquí? sí au me acuerdo me acuerdo quiero gracias solo de las cavernas mahmur autorizado vale ¿hay algo más aquí? sí otro agujerito ¿de algo que no puedo abrir? todavía no lo tengo vale pues vamos a donde nos iba esto supongo que al sur de las cavernas mahmur es una idea que tengo pero tema de warfare espera tengo tengo dos salidas de aquí ¿dónde estoy? no estoy comparado con vale o sea ambos lados salen ninguna de las dos salidas parece que conecte directamente con eso o sea una más que la otra quiero decir bueno supongo que el azul es para volver vamos a poner la morada primera en disco duro disco duro USB ah la azul es guardar vale eso eso tiene sentido ha pasado otras veces es una puerta de misiles de hecho ah pero sí es guardar igualmente yes gracias por el tiempo de carga magnathan ese es un disco duro externo de esos es un poco jincho es de 2 terabytes eso sí pero pero no creo que sea muy rápido es un no es un SSD de 2 terabytes vale imagino que es el USB 2 la conexión USB 2 que usa que tampoco creo que sea una maravilla pero bueno en general oye ¿esto qué es? ¿esto qué es? tiene un migil ¿ha soltado algo? no ha soltado nada encima vale ¿qué opciones nos da esto? tenemos eso ahí abajo que es sospechoso tío quiero usar este botón para las dos cosas no puede ser bueno esquito ah por cierto esto los he llegado a mirar creo que sí ¿no? ojo mira a través de eso puerta del canal este sellada se llega ¿por qué? esta está sellada también puerta del canal norte sellada oh esta máquina parece estar en un uso pero no está recibiendo ningún suministro de electricidad hay tres conductos eléctricos cercanos que deben ser activados para que se abra para activarlos bastará una carga eléctrica los conductos si radian calor que no es visible en el espectro normal vale a ver uno dos lo pondré lo pondré barato no te preocupes entonces esto abre las tres puertas tal vez no sigue sellado o sea ahora lo que puedo hacer es meterme aquí y ver lo que hay abajo ¿no? no por ahí no queremos ir todavía entiendo imagino que queremos mirar esto de aquí que está más fresco cruzar por debajo y salir aquí que me está haciendo que ojo ah no ojo algo a ver eso por la puerta del canal está autorizado la lava de este canal ha sido enfriada hostia que voy a encontrar el ojo ¿no? exceso por la puerta del canal norte autorizado la lava de este canal ha sido enfriada norte ¿cuál es el norte? a ver mi derecha tanque de energía no no es como si me hiciera falta pero está bien está bien no es como si me fuera a morir a ver entonces ahora tenemos dos salidas tenemos una por ahí arriba y otra allí ah le he dado la vuelta pero solo un poco se pareciendo un poco hostil maldito o sea tienes que tienes que darte prisa ¿no? para cruzar ¿quiere salir? que se dejaron ahí puesto el metrónomo a ver parece que aquí hay cosas otra vez probablemente no era eso lo que quería presencia presencia de un punto de enganche para el rayo enganche rayo enganche se dañó por la explosión de la fragata y está inservible vale pues aquí no podemos hacer no podemos subir ¿no? o el rayo enganche solo para cortar esto hacerlo más rápido y ahora puedo hacerlo así hay otra salida técnicamente si no salgo o sea puedo seguir puzzle no pero ¿y esto? esto tampoco técnicamente supongo que podría correr al otro lado pero voy a suponer que si tengo que sufrir este daño el que sea debería probar la otra puerta primero ¿sigue para adelante? ¿sigo? a pesar del dolor que me causa esto no hay forma aquí de hacer alguna trampa evitar evitar los dolores subiendo por algún sitio vale ¿está la tita? ah, mira sí pues tenías tenías razón Marix aquí hay un gusano de eso seguro de hecho están sorpresados también el doble salto no llega muy lejos a ver ah espera esto ves con el doble salto haría algo así me comería aquí la lava y ahora creo que sí ha salido un gusano esta sala parece de de Garfield de todas formas ah no mira si esa es otra de estas joder estoy ciego es como necesito el borbe blind ese había otra ahí podría romper aquella sí aparentemente no estoy en buen ángulo para hacerlo ahí está suena un poco raro el sonido desde aquí pero estos saltos si son si son más posibles y esto de ahí es algo no entonces ahora puedo dar la vuelta bueno ya da igual ok ya lo he hecho pero paso por debajo paso por debajo bueno una vez más tenemos este pedrusconio de aquí esos son dos y eso supongo que para ir más rápido en mi caso donde probablemente provoque la muerte me gustan los juegos con garfios pero no se me dan bien los garfios oh ahora voy a ver lo que está pasando debajo de mí un momento esta es esta es la sala he dado la vuelta vale esta era la sala que no podía pasar pero entonces me he dejado sin me he dejado sin ver que había ¿dónde era? ah esa esa puerta no la puedo abrir así que eso da igual era esta la puerta esa de ahí de arriba a la derecha no sé si habría podido ir de todas formas tengo que ir a la ruina a estrozo me lo voy a quedar no me ha dicho eso pero supongo que me lo dirá cuando de muchas vueltas vale tenía por aquí un punto de guardado creo no justo cerca de estas creo que por arriba es lo más fácil de hecho no sé dónde lleva este igual este me lleva a las ruinas no pero bueno desde la superficie talón puedo ir rápido de hecho ahora puedo subir ahora puedo volver subiendo por aquí de hecho ahora puedo mirar lo que hay arriba del todo no cuál era dos es ah no no son los misiles los de arriba los de arriba ha sido sin tenerlo vale pues bueno pero puedo subir puedo volver por aquí que en su día lo intenté y no podía todavía vamos a generar a estos los artefactos chozo de qué juego te causan pesadillas estoy confundido este no es el sitio que estaba pensando donde no podía subir este es el que tiene las famosas plataformas invisibles esas de las que tanto he oído hablar las ruinas si no me equivoco las ruinas eran aquí a mi izquierda necesitas escoger 12 que sin ah y es algo tan divertido que te causa pesadillas te causa pesadillas de que es muy divertido ¿no? o sea de que lo pasaste muy bien haciéndolo y yo también lo voy a pasar muy bien lo que me estás diciendo cero cero ren ahí está sonando un segundo ¿dónde está? ¿dónde está? ah ah perdón claro hay un detalle que no había tenido en cuenta con esto ah no no se ha visto en el chat ¿no? ¿se ha visto en el chat? pues suscribirse a alguien más para ver muchas gracias cero ren haz un segundo voy a voy a repetir eso voy a repetir esa cosa porque se ha visto en el chat vale bueno vale entonces si se ha visto vale entonces no lo repito pero muchas gracias gracias por la suscripción bienvenido al nido por ejemplo vale eso no sirve estaba mirando arriba 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 de estos ¿no? ¿cómo? espérate estoy confuso ¿cómo subí ahí? tengo que usar la tengo que usar esto no es para abajo no estoy ah coño pero no estoy yendo ah no ¿qué cojones? estoy al lado vale es esta puerta no sé quería que era una de las puertas de arriba quería que era la puerta esa que hay ahí arriba me torció bueno había un montón de cosas genial en todos los mapos me dejo un montón de cosas para las que necesitaba la aracnoesfera ¿no? todo de estar así tan tan recogido este juego me mata mi edad todo esto son son lesiones que se quedan ahí para siempre vamos a ver supongo que por aquí y solo sigo vamos a activar estos ¿dónde era? era ahí a la derecha uy bien jugada esto que cargues no te importa vale bien bien bueno o sea has cargado técnicamente has hecho lo que quería pero pero no como yo quería espera esto no era para guardar era un punto de guardado ¿no? o me estoy liando estoy liando ah pero aquí aquí teníamos que usar eso también así que voy a empezar por aquí mapa utilizar mapa no espérate no no era aquí era al lado más bien esto si esto me acuerdo que hay otra salida ahí arriba ¿dónde? no iba bien no es ahí dentro o tengo que ir si si tengo que entrar aquí me está liando el bicho este pero aquí ¿cómo subo? vale ahí veo cosas esto se puede romper o algo ah no eso es solo luz tío como yo hasta ahí arriba con el embudo ese vale un momento datos de escáner recibidos el juego ya está avergonzado vamos a ver qué nos dice bueno eso es dentro de mucho ya iremos allí eso es este mismo sitio pero se halla a la izquierda haciendo así buena esa mmm ah por aquí eso era y aquí puedo mantener pulsado esto y ya está a ver arriba hace esto y abajo vale abajo funciona ahora antes no o pasado vamos a ver qué secretos oculta esto una sala una sala super alegre donde no hay ni un solo enemigo aquí sí puede estar el gravity nada aquí no 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 eh eh sospechoso un momento un momento la salida que busco está por ahí pero por abajo estas cosas se puede entrar en ellas aquí está el látigo de ondas vale por ahí no parece que pueda entrar ah espera puedo subirme ahí bueno vamos a ver vamos a mirar qué vemos se pueden observar unas fracturas en la superficie de este pilar de alkerbite supongo que en este también vale podemos podemos fracturar todo esto en un oculus quiero subir más qué está pasando aquí vale cómo rompemos esto así eso le ha hecho daño otro en lugar de subir yo tengo que bajar la torre es un buen plan bueno si no estáis al principio os recuerdo que hay hay una encuesta en el canal de discord para este domingo vale entonces aparentemente no mira se han matado a todos a la vez es decir que este de disparo no es muy bueno contra estos este funciona mejor no respawn para siempre si suele que votar el sí o el no ah ya veo cómo va a ser esto va a ser una agonía la verdad esto no sueltan misiles no sueltan gases de invernadero me falta uno me falta uno me falta uno me falta uno no 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 ni ni no 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 Vale, he encontrado He encontrado aquí también una O sea, esto Esto es algo Ah, me imagino que esto Simplemente no podré subir porque no tengo el El Gravity Jump Ya Vale, tengo que ponerme ahí para disparar Si quiera ¿Qué partes se están sin romper? Veamos Está rota Esa está sin romper, ¿no? ¿Puedes pararle desde aquí? Sí Intentar no molestar a lo Ah, me molestar igualmente Está esa Esta está rota Vale, pues solo me queda Ah, puedo subir Puedo subir a esa plataforma Desde aquí puedo romper esa sin problemas Vale, aquí hay otro piso Y supongo que ahora Eso es, salen de ahí Uno ¿Puedo romper aquello desde aquí? No cuenta Y cuando me ponga aquí Se va a llenar todo ahí De bichos de estos, ¿no? Uno Dos Y tres Vamos a tirar un misil aquí A ver si Tío, pues nada No sueltan Pues creo que ya no puedo, ¿no? Ah, no, espera Sí, aquí ya puedo subir He conseguido el látigo de ondas Otro muerto Este potente ataque consume misiles Este no antes uso Pues el rayo de ondas activado Mantén pulsado B Para cargar tu rayo Bueno, para cargar Y luego pulsar Vale, sí es Como los super misiles Pero de Pero de este, ¿no? Me quedan seis Me da para probarlo una vez Ahora me pongo aquí Ah, se han ido todos No, no se han ido todos Ahí están Ahí Bueno, nos quedaremos sin saber Cómo funciona Solo tengo cinco misiles Bueno, oiga Vamos a dispararlo Vamos a dispararlo Contra eso Vale, creo que no tengo suficientes O sea ¿Qué pide? ¿Diez? Gasta mucho, ¿no? Si no hay enemigos No funciona Pero se ponían rojos los misiles Este vamos a pasar Es un nativo Que va dañando por tiempo Vale Es muy dañino Vale, lo veremos Madre mía Veinte misiles Ay, ay, ay Ay, perdón Ay, esa enorme grieta Es decorativa, ¿no? Vamos a probarlo contigo Por listo Supongo que no funcionará Porque sin money No sé qué Ah, pues sí Sí funciona, sí Ah, y lo Y gasta misiles Mientras lo tengas encendido Ya veo Ya veo Vale, vale, vale Si es justo lo que ha dicho Magnothan Vale, aquí había más cosas Que quería Esa sala A la que no podía ir Que es aquí subiendo Creo que requería también La La aracnoesfera Así que vamos a echarle un vistazo Gracias, Kent Bueno, como he dicho Al principio Son cuatro pelis No sé si Las veríamos todas Del tirón Al igual Es un poco exagerado Pero Ahora podemos ver un paro Igual Solo vemos una Igual Vemos una y decimos Bueno, ya Lo de votar Vale, hay unos Signos debajo De la pregunta Y hay un thumbs up Y un thumbs down Y luego Otras cosas que ha puesto La gente Que no son respuestas A la encuesta Puede votar Para arriba o para abajo Es lo que cuento Los votos positivos Y los votos negativos Hay un voto negativo Porque lo he puesto ya Hay que Oye, cualquiera Ah, ese Mira que un rato Matando bichos de estos Vale Quería mirar Porque O sea Porque El caso es que No es esta salida ¿Cómo llevo hasta ahí? Tengo que ir por ahí Tal vez Saltar hasta allí Lo cruzado Es aquí a la izquierda ¿Cómo llevo hasta ahí? Vale ¿Es ese agujero? No Es allí Es ese saliente ¿Puedo llegar hasta eso? Ahí hay misiles Además Que demonios ¿O es el árbol? Ah, el árbol Me lo puedo cargar Vamos a ver Tío Siempre elijo El que no es No siempre Este árbol parece Debilitado Vale Parece debilitado Pero no Así no Así tampoco Si hago Supermisiles Así sí Va con un supermisil Bueno Ya es tarde Ya he probado Pero ¿Ahora qué? ¿Cómo? ¿Cómo subo hasta ahí dentro? Veamos La cámara no me ayuda Pero Tío Debería poder llegar Con el doble salto ¿Puedo subirme un poquito aquí? No Llego desde aquí No, esto está muy lejos Tengo que caer otra vez Desde arriba Ah, vale Y aquí tengo Tengo esto No me había fijado Lo acabo de ver Ahora, acierto Buena Para otro lado Cinco misiles Vale No salimos por ahí ¿No? Eso no tiene nada más Vale ¿Y esto? Porque aquí hay Hay otro hueco Ahí Pero me imagino Que ese no es nada Por cómo se ha quedado La cámara No, eso no es un hueco Siquiera Vale, entonces Volvemos a venir Por arriba O sea Aquí tenemos Tres mejoras de misiles En esta sala Porque lo que hay Dentro del árbol Parece que hay mejoras De misiles también Vale ¿Qué hago? Vengo desde aquí ¿Me podré encestar? Ah, pues sí Cinco misiles Pero esto no es No es la apertura Que buscaba ¿Qué es ahí arriba? ¿Cómo llego ahí arriba? ¿Cómo llego a esto? Parece que puedo Cruzar por aquí Y de ahí Pero no veo que haya Ah Bueno, vale Para cruzar de un lado a otro Ya vemos cómo es Pero para entrar aquí Igual Esto tengo que entrar Desde el otro lado ¿Puede ser? No, porque desde el otro lado No puedo Igual si puedo Igual ahora si puedo Entrar ahí Desde el lago de magma Igual ahora si puedo Puedo cruzar al otro lado O también necesito El No, Tony Hawk Sabes que en el M3 Prime 2 Te van quitando vida Poco a poco Y tienes que hacer Estas cosas ¿Cómo? ¿Todo el juego? Vale, a ver Un segundo Lo que me marcan Parece que es por ahí Pero por ahí Bueno, igual ahora Me puedo colar Por el rinconcito ese Por el agujerico Qué horror Bueno, pues nunca traeremos M3 Prime 2 Vale O sea, una opción que tengo Ahora puedo abrir esa puerta También Lo que no sé Si puedo llegar hasta ella Pero voy a intentar Simplemente Subir Por la puerta Ahora que sí puedo Por leer con retraso Pero con un poco de ley Sí A ver Primero he leído tu respuesta Y luego he leído A qué respondía Entonces, pues Vale, a ver Eh Vamos por aquí Anda, ahora Es de cuando No tenemos el traje negro Nos ha puesto negro El traje Sí O sea, este Este No es el traje De Faison Vale Eh Veamos Todo delante De aquí Que recuerdo que vine Y no pude hacer Eso Pero no recuerdo Si era Simplemente porque No tenía todavía El Había olvidado Los champiñones Y estos asesinos Es Bueno, vale Aquí Definitivamente No puedo hacer Ninguna de las dos Cosas Hasta que no tenga Hasta que no tenga El Garfio ¿No? Eso es lo que me dice Mi instinto Por la luz Vale, pues entonces Vamos a ver Qué opciones tenemos Para llegar Hasta el sitio Este que me han dicho ¿Dónde era? El zoom es tú Quiero dejarme Vale Quiero ir hacia allí Entiendo entonces Que probablemente Quiera la salida Esta rara O tengo que ir Al arboretto Otra vez A ver Un segundo O sea El único La única salida Que veo Es el pinganillo ese Que va para la izquierda Y me imagino que en su momento No podía Porque esa puerta Es de lo blanco Eso que no puedo abrir Las puertas De las que no tengo todavía Eso Así que nada Vamos Todo para allá A ver Bueno Vale Estoy buscando Quiero seguir Recto Para delante Y eso significa Seguir por aquí Seguir por aquí No te he guardado ¿Verdad? Sí Hace mucho Que no guardo Imaginaos que me quedo ahí Sin cinco misiles Y sin cinco misiles Eso estará un poco frío Ya, ¿no? Mmm Te helado O peor Quedas lejos de un boss Sí Sí Si no guardo Que es decir Vale Aquí Arriba a la derecha Creo que ahora está ahí arriba Otra vez Soy idiota Pero bueno Pasan las mejores familias Y No me fío De que el dupe No acabo de petar estos Responean o algo Espera Se ha deslizado Vale Se ha deslizado Con la La raga encima Vale Puedo Cruzar así Pero podía saltar Simplemente ¿No? Ha sonado el ruido Del secret otra vez Y no lo he oído Tío Incluso sabiendo Los ruidos que son No 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 atino A ver Vale Muy bien ¿No? Es todo recto Y este ya lo tenemos Ya tenemos el puzzle hecho Por suerte Vale Pues ya estamos en la sala Ah Vale Sí Desde luego esto Esto es distinto Esto se van a romper Según vaya pasando Sí Qué alegría Pero esta Esta sala es la misma Lo que pasa es que eso Aquí en su momento ¿Qué pasa? Estaban todas estas Vale Todas estas mierdas Que no podía subir Esto está cerrado Sigue cerrado Pero Pero ¿Qué? Anda mira ¿Creéis que hablará Del veneno Y no sé qué ¿Qué es esta pestilencia Antenatural Que infesta la tierra En busca de vida En su ciega necesidad Por contaminar ¿Y de dónde provino Y de dónde provino El meteoro Que la trajo? ¿Fue obra de manos Alienígenas O se trataba De una roca errante De un planeta Con violento final Nuestras mentes Se sienten abatidas Por el horror De pensar Que hace mucho tiempo En algún lugar Del universo Desconocido A nuestros ojos Pudo existir Todo un planeta Cubierto Por este gran veneno Ahí estamos El gran veneno El cataclismo O lo que quiera Que fuera Que rompió Aquel moribundo lugar Tuvo que ser Colosal Y si otros meteoros Se esparcieron Por el espacio Hasta los confines Del universo Con su contenido De maldad Nos aferramos A la esperanza De que no haya ocurrido Que los únicos restos Supervivientes De este horror Son los que han caído Aquí En Talon 4 Así Por lo menos Habría esperanza De poder Erradicarlo El gran veneno Ehm Eso no es la voz De Samus Es la voz De los chozos Que lo escribieron A ver ¿Cómo? O sea Tengo que llegar hasta ahí Esto parece asquerosísimo Pero ¿Cómo subo hasta ahí? No veo No veo por donde Conectar al sitio Espera Pero aquí he venido O sea Parece que tengo que llegar A esto Que soy inmortal Estos bichos Que intensidad Gracias Pero como llego A esta mierda O sea Aquí no puedo Puedo hacer algo Con esto Es que Joder Que yo lo había mirado Pero puedo hacer algo Con ello No Es un parásito metalizado Simulable a casi Todas las armas Pueden ser vulnerables A las bombas Vale Está bien Está muy deteriorada No puedo romper Bendecio Todavía O necesito Lo puedo romper Con esto No Si imbécil Lo voy a romper Con bombas No Super bomba Pues no tengo Super bombas Oh Soy imbécil Si De hecho Es que había venido aquí Había venido a esto Lo otro Me has concentrado Ha sido Ha sido Algo que no tenía nada que ver Con lo que venía a hacer Lo que yo quería hacer Era esto Soy imbécil Hola Vale Puerta Que no puedo abrir Y puerta Que sí ¿Puedo hacer así? Tal vez Miramos Primero Primero Vale Aquí de todas formas Tiene pinta Bueno A ver Yo bajo aquí Hostia Esto está lleno de cosas Para leer Esto no es muy grande No chazo 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 Los chazos Quizás deberías ir Para el enviado Si lees estas palabras Entonces nuestra esperanza No habrá sido vana Tu camino está lleno de peligros Monstruosidades indescriptibles Acechan en las sombras Hambrientas Sedientas Depresas Buscando formas De apagar Los venenosos Impulsos Que estallan En sus cerebros Algunas son astutas Pero están cegadas Por la maldad Creen en la negra promesa Del gran veneno Y quieren aprovecharlo Para sus propios fines Estos últimos Son los peligros Más poderosos Si libras al universo De estas criaturas No habrá duda De que eres el enviado Vale Chazaste Perdón Si me llamo la sangre Se puede pensar eso Si el orificio era De Magnozan Por cierto Nadie sabe Si nuestro templo La cuna Se erguirá Lo suficientemente poderoso Como para contener Esta maldad Para siempre Por ahora envuelve La abominación Apartándola Del mundo exterior Sin embargo Creemos que el poder Del sello Generado Tras unir Los doce artefactos Debería bastar El destino de este mundo Depende ahora del enviado Que recupere todos los artefactos En un tiempo futuro Y ese momento Está cada vez más cerca Qué suerte Que haya llegado el enviado Se ha descargado Una nueva entrada Vale Muchos de nosotros Hemos recibido El don de la adivinación Y muchos más La aprenden A medida que Nuestra armonización Con el universo Se hace más y más estrecha Nos asomamos A la ventana del futuro Viendo la profecía En las ondas del agua Escuchando los rumores De los días venideros En el soplo del viento Que esta facultad Nos trae esperanza Muchas de las visiones Son oscuras La peor de las profecías Y la más común De todas En la llegada Del gusano Nacido De parásitos Y nutrido Por Un útero venenoso El gusano crece Devorando desde el interior Hasta comenzar A descomponer el mundo No todas las profecías Van a convertirse En realidad Por supuesto Pero no podemos Dejar de temer Este escudo El oscuro presagio Este Está un poco escrito De este Oh Oh A ver Espera Aquí teníamos esto Espera ¿Cuál de los dos? Era este de aquí Está hecho de cortita Parece muy deteriorado Vale Entonces Esto hacemos Así 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 Y así No Algo Vale Ha funcionado No No sé Oh Oh Espera Por ahí salgo Qué horror Conector estándar Para la morfosfera La colocación De una bomba En estos conectores Por medio de la morfosfera Suele provocar El envío de impulsos Eléctricos Es la primera vez Que miro eso Vale Tenemos ¿Qué es aquello? ¿Qué es esto? Este es el helado De los que yo Pero ¿Qué es aquello Allí arriba? Son misiles Misiles ¿Cómo llego a esos misiles? Ya sea Todos son problemas Supongo que para subir ahí Tendré que venir por aquí De alguna Forma Hola Estaba escondido Estaba escondido Eso es algo Que en el mod De Super Metroid De Faison Lo tienen Lo tienen clavado Un momento Pero esto Pues algo aquí Pero esto Esto no me devuelve Donde estaba No, no, no Es muy complicado Dame un segundo Nada de voces ominosas Dame un momento ¿Qué pasa aquí con esto? O sea ¿Cómo ¿Cómo subo aquí? ¿Cómo subo hasta ahí? Ya no está Cago en la leche ¿Quién ha venido Y ha arreglado esto Mientras no estaba? ¿Qué pasa? O sea Eso lo gira Pero ¿Cómo? Es que aquí Debería haber otro ¿No? Que Que activa eso O lo tengo que hacer Simplemente A lo Tony Hawk Tengo que hacerlo ahí En plan exagerado Con el embudo Espéralo Porque ahí está ¡Qué demonios! Tony Ball Buenas Conex Por cierto A ver Ahí no llego ni de palo ¿No? Estoy haciendo al revés Pero igual si lo hago bien ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Cago Pongo una bomba Y eso se servirá Bueno Bien Ah mira Había otro ahí Ahora tengo que hacer Lo mismo Pero más atrás ¿Dónde era? Es ahí ¿Ya conseguí esos misiles? Vamos A ver A ver la pista Estoy siendo el mismo sitio Me está diciendo el juego Que ya va Va siendo hora ¿Vale? Va siendo hora De que avance Que le estoy dando pena Ya está Ya está Puedo pasar Buena Buena Entonces ahora esto Me abre El caminico No Ah Espera Me tengo que colar aquí Vale Que iba contra reloj Encima ¿Verdad? No La primera No hemos tardado Casi nada En pillar esos cinco misiles Lo vemos Toda la primera Lo hacemos toda la primera Este juego No tiene secretos Para nosotros 100% Ya veréis Chiquilla Mira Si A salvo Un poco de ayuda Del chat De vez en cuando Muy de vez en cuando Prácticamente Vale Entonces tenemos aquí Las voces Ominosas What Vale No sé qué eres Dame un segundo Que te mire Has apagado la luz Hola Aberración Fantasma Chozo Espectro Tiene un campo bioeléctrico Invulnerable a energías naturales Vuestras unidades aparecen Y desaparecen constantemente La única forma De detenerlas en la mira Es usando la imagen De rayos X Esta naturaleza Los hace invulnerables En las energías naturales Como el fuego El hielo Y la electricidad Comportamiento agresivo Y errático Se debe en gran parte A los efectos contaminantes Del Faison En el entorno De Town 4 Parece que frecuentan Lugares religiosos Chozo Donde causan estragos Sobre cualquier cosa Que se treba A usurparlos Ay ¿Y esto? Espera, espera Esto me decía algo Ah, que no puedo salir Porque estoy en combate ¿No? La segura del perímetro ¿Tú qué me cuentas? Enseñalo a la gráfica Reza La sala de los ancianos Estoy en la sala de los ancianos Los que vieron un montón Ahí Vale, entonces Entonces hemos dicho Que la electricidad No les afecta Pero ¿Y eso? ¿Eh? Eso ahí arriba ¿Qué es? ¿Por qué hay tantas luces Ahí arriba? Quizás deberían mirar Ahí con el escáner Solver y almacenar Energía solar También resulta Muy decorativo Ok, igual no Pero he visto He visto ahí Que tenemos Bueno, esto no te está haciendo nada Lo cual ya sabía Supongo que el disparo O el blaster master Este tampoco Bueno, no sé No sé qué ha sido eso Tengo que abrir el techo Tengo que Porque el casco Esto indica Como que le está doliendo ¿No? No sé ¿Qué dispara el blaster? Plasma Por lo visto El cargado No le hace daño El normal sí El cargado no le gusta Eso Justo he fallado El disparo Ah, pues sí Justo he fallado El disparo Aquí ya te mueres Es magia no elemental Es por energía antimateria Vale Agárrame Como una madre Joder Podéis haberme avisado A ver Vamos a intentarlo otra vez Joder No sabía que iba a pasar eso Tiene sentido Pero no sabía que iba a pasar Además Quería que Me abrazara otra vez Debería leer Ese cartel Que pone ahí fuera Primero Vamos a mirar eso Que si no Me va a molestar Para siempre Las cosas unidas A formas terrenales Son temporales Y débiles Al existir En una sola dimensión Son frágiles Vulnerables Y ante todo Mortales Sin embargo No todas las cosas Siguen estas leyes Lo informe Espera tras el campo De percepción Y emerge Solo cuando llega Alguien Que puede sentir Su presencia Esa es La voluntad De los Chozo Nuestra voluntad De acabar con el mal Que asola este planeta Permanece Pues deseamos ver El final de la oscuridad A pesar de ello La voluntad De los Chozo No puede hacer nada Al respecto Pues esta será La prueba del enviado Parece que no pueden hacer nada Los Chozo Va a ser una raza Ultrapoderosa Infinita No se me van muy bien Los timbales Se hubiera jugado Algunos Lo que pienses Pero Mira tío Que casi me voy a la mierda ¿Qué? Azul Blanco-rojo ¿Puedo disparar Algunas de esas cosas? ¿Cómo subo ahí? Espera ¿Por dónde he venido? No he venido por aquí ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Hay una M ahí La dos rosca Misiles totalmente restables Es el primer La primera recarga De misiles Que veo en el juego Ah Los misiles No son elementales Tampoco Ahora unos pollos Los chozos Sí El caso es que Esos son blancos Y con eso No puedo No puedo hacer nada Pero aquí puedo subir ¿Y esto qué es? Vas a fingir que no es nada Es juego conectado Venzana cerrada ¿Qué? Va entonces aquí Por ejemplo Si disparo con esto Hago algo Ah Y ahí me puedo Puedo poner la pelotilla Abro una puerta Con esto Algo así ¿What? Tío Los chozos Eran unos cachondos Me tiene que arrojar Esto otra vez O algo así Me he dado cuenta Justo Vale Vale Espero Qué raro Bueno Espero que esto sea La forma de Conseguir el tercer cañón O lo que sea Escudo desconectado Tengan cuidado Al traspasar la ventana Ah Esto es para volver ¿No? Para volver Luego más rápido Vamos a ir de aquí ¿Por qué se acaba la música? Bueno Esto es un chozo Toda la cabeza que tienen Válvula es agua cerrada Nivel de agua De estanque reflectante Al 95% de capacidad Ok Pero esto está enchufado Tengo que hacer algo con ello Un sapo de esos Asquerosos Buenas Estoy un poco confuso con esta sala Pero es normal He aprendido que estar confuso Es normal Son sapos de piedra Vale El caso es que Estos me pueden escupir Y no sé si Creo que Queréis que me escupa Allí arriba O algo así Hola No me ha escupido muy arriba Desde el ojo Oh A ver La bruna todavía ha funcionado Pero si entreguiría Es inestable Ah, no Juego pasado Quitamos el agua A los sapos Ah, ya veo Por qué están ahí Los sapos Ya, ya veo Ya, ya veo Ya veo Qué chistosos Qué chistosos Los sapos Que sabían que iban a venir El ejido Aquí también Por listo No He visto que tenemos Sapo al otro lado También Cago en la leche Por ver que has cambiado ¿En qué? Como llego hasta ahí Maldita sea ¿Cuál es mi palabra favorita? ¿Qué estáis diciendo? ¿A cuándo un Tony Hawk? Solo por las risas ¿El Tony Hawk es tan guay? Bueno, algunos Algunos están guays Otros no tanto Tío O sea ¿Estoy ascendiendo más? ¿O no? ¿Te vas a ascendir de qué? Se ha sacado un remake De Unreal 2 Pero Por Dios No, yo creo que ¿Tú crees que he llegado? Yo creo que He llegado a los vivientes No, el remake De los Tony Hawk Parece que está bastante bien Parece que es bastante legal Básicamente el mismo juego Tío, otra vez Tengo que esperar un poco más Estar justo bajando No Maldita sea Ya lo tenía Pero se me fue Se me fue El El stick A ver La culpa La culpa La vida La vida Que me ha puesto nervioso Con su Con su toxicidad A la primera Vale, hay algo más que puedo hacer aquí Una puerta que no puedo abrir Y una puerta que sí puedo abrir ¿Cómo que no? Ah Tienes También Y Nada más Bueno, empecemos por aquí mismo Ven Uh Ese guardar Para atrás Esto es algo A ver Pero este es el sitio al que quiero llegar Casualmente Quería llegar justo al otro lado Vale, vamos a mirar al otro lado primero Entonces Llegar No llego con doble salto, ¿verdad? Mejor doy la vuelta ¿Qué es esto? Ah, mira Es el cañón blanco, ¿no? El rayo de hielo De hielo Ah, claro Puerta placas Ah, pero claro Tiene que haber un rayo más Fíjate Por este lado era La otra es ahora Puedo abrir aquella también Interesante ¿Se sirve para congelar enemigos Y subirte encima o no? Esa es la pregunta ¿Has abierto esto? Vale Y este arma Es lo que decía En Vale, esto no te vuelve atrás En La versión de Gamecube El El efecto ese de hielo También está al final Y está como Congelado todo Muchas gracias Hermana Por el Host Raíz Combinación Estamos aquí Con Metroid Prime El chat puede Puede deciros Se nos está dando De putísima madre Es como si Hubiesen nacido jugándolo Joder No digas eso Justo ahora que viene gente ¿Por qué no está aquí la gata bailarina? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿De qué? Vale Y este ascensor Nos lleva Estábamos Estamos explorando un poco Pero No nos hace falta realmente Vale O sea Tengo dos salidas Hacia Talon La otra cosa curiosa Es que puedo venir aquí ahora Y abrir Esas dos puertas blancas ¿No? Igual prefiero hacer eso Uy No quería hacer esto Creo que tienes que ir Al mundo helado Ahí Me he dejado un montón De puertas blancas En todo el juego Porque no podía Así que me imagino Que ahora Lo desguerrisaré ¿Me ha puesto alguien más? O es Red Berrihan Vean todas las puertas blancas 50-50 De encontrar la que es Luego tendré que volver aquí Oh Dios No Gracias Edu Ahora Ahora son más Quitan la luz Eh Ey Me he visto la cara Al fin Jugando normal Sin disparar A un rincón En una puerta O algo así Otra vez Con estos enemigos Se ve un montón La cara de Samus La cara de Metroid Quería eh Tío Perdón No funciona así Siempre No funciona así Si lo sabes Bueno Bueno que tal el stream Hane Un molesto Una cara Hay Uno que no sé Dónde está Aquí No sé si es el mismo De antes Creo que He matado a uno Ya No parece Que bueno Los misiles No No lo quedan Muy bien A estos bichos He probado otra vez Por si acaso Igual Igual me he confundido Tres veces A pesar de que lo he visto Clarísimamente Que Me ignoran completamente Cuando les disparo misiles Encuentro mal Estaba muy guapa Así que no podía Eso Porque te encuentras mal ¿Qué te pasa? No solo les atraviesan Es que Los esquivan El misil Pasa por al lado Así creo que se ha ido a la mierda Creo que se lo No Bueno, no lo sé ¿Dónde está el que queda? Vale Quedan dos Igualmente Cago en la leche Dos Es que no sé Si he llegado a matar a uno Al final Vale, este está muerto Vale, pues siguen quedando dos No había matado a ninguno Ah, mira Ahora he matado dos ¿Dónde está el otro? Sí, son como un mini-boss O sea, la primera vez que he llegado aquí Me ha aparecido un boss Pero Los bosses en este juego tienen Parra de vida Así que Espero que no sea esto Cada vez que abro la puerta Ya está Vale, ahora también puedo pulsar El pilostro ese De hielo Hay muchas cosas que puedo hacer Voy a abrir estas puertas Voy a abrir estas puertas primero Que tienen que ser Voy a decir que tiene que ser poca cosa Pero Va, este es un atajo A una puerta de hielo Que ya habíamos visto antes Sí No Tío, van a estar en todas partes ahora Les molesta mucho a los chozos Que estén en sus ruinas Barix, muchas gracias por la suscripción Espera ¿Qué? Ritodani Diez subs Vale, es que eso lo había visto en la primera Pero ahora veo el chat Creo que se ha vuelto loco Ritodani Estás Estás engorilao Muchas gracias por los subs Bueno, bienvenidos a todos Al nido Gracias a Ritodani Vale, esto es Para cortar solo, ¿no? Vale, esto es parece me temo que igual no vamos a tener wonga un rato pues casi casi está ya el el último slot muchas gracias ruto muy generoso puedo matar a alguno por favor estoy to lento ahí estamos te aguanto no estamos no a ver o sea tengo que dispararles mientras están haciendo eso vale ya está lo reviento si veis pego el disparo cargado pero creo que hay tres disparos me los hago a ver tres es igual de tres no no te has ido cuatro ese no está muy cargado vale no tienen mucha vida son unos pesos que no tienen mucha vida vale entonces un segundín esto es rojo no es misiles soy tonto creía que podríamos hacer algo con eso vale pero entonces ahora que he activado que he activado esto primero cambia algo si disparo a este es decir no claro no cambia nada porque lo que tengo que hacer es meterme dentro ay mi culo tochozos unos cachondos ah pero ese a ver dispárame dispárame mamá por favor vale aquí que que tenemos cableado oh si por favor gracias vale y como salgo como cojones salgo de aquí ah por el agujerillo no oyes el sonido de los secrets no oigo nada soy igual lobo todo demás me suena igual este ruido este ruido de secrets ese o es del cañón es del cañón ¿no? no desde el fondo ¿de qué es? ¿es de esto? yo que sé tío todo me suena igual gracias Connie y bueno ya está hecho vale jose ya tienes tu el sub sé que no te importa pero ahí lo tienes jose jose mía y con lo chan jose mía Connie te has suscrito ya al azar o te has olvidado al final no lamento que las suscripciones no vengan con iconos todavía con embotes quiero decir están están pending todos los subí algunos están subidos hace una semana otros un poco después otros el lunes y ¿qué? qué demonios bueno a ver si se pasa se pasa que ponen unos pox o algo así muchas gracias madre mía ya hay que intentarlo tío es la forma una suscripción para eso no estoy diciendo que nadie se suscriba vale no estoy pidiendo una suscripción o sea estaba mirando cuantas quedaban vale imagino que querremos seguir por aquí tiene pinta esto requería el disparo nuevo así que sigamos por aquí pero bueno eso imagino no sé es que he visto o sea he estado leyendo hay gente que le tarda un mes hay gente a la que le tarda en el 7 días ya lo tiene pero los primeros ya deberían estar bueno no sería el acabar el stream habrían pasado exactamente 7 días desde que lo tengo así que no sé uy se ha roto uy vale esto es que me está causando dolores es que me está ah es que me disparas hijo de putilla que hombre hay que borrar antes bueno a ver esto es es subir de rosca no a ver cómo funciona esto oye what así vamos a pegarnos aquí o podemos seguir para arriba hasta el secret secret no hay secret no no como es posible cómo cómo ha podido suceder esto bueno vamos a encontrar algo nuevo los controles están al otro lado qué suerte allí específicamente están ahí a ver me está diciendo al juego le doy pena bueno cámara gravitatoria supongo que ahí es donde conseguimos el el gravity el gravity gravity shoot como ya sabréis es el traje que nos permite movernos por el agua como personas normales no como personas que es o sea que decir pues eso que ya me entendéis como si estuviéramos fuera del agua nos permite movernos por el agua eso es podemos ir desde el zoom shoot eso al final porque como va a salir que me lo he pasado en dos horas o así oh bendecido otra vez eso no rompe como rompo el bendecido puedo romper el bendecido no verdad o sea no tengo lo que sea que es para continuar por aquí he venido hasta aquí para nada solo para ser humillado por una puerta bueno por una plataforma una 10.000 IQ lo de perderlos hombre imagino que habrá gente no sé lo puedo perder o sea lo puedo perder puedo ponerlo en muchos trozos siento que todos los clips que se hacen son para humillarme un momento hay más puertas aquí ¿dónde está la otra puerta? hay tres puertas no he visto ninguna ¿dónde está? ¿eh? no vale a ver eso ahí debe ser una este salto se tiene que poder hacer tal vez este aquí mejor esto no es una puerta tampoco esto no es nada no es ¿qué es esto? ¿cuál se refiere? a ver el chat no te lo puedo decir bueno hay mucho hay mucho mucho IQ IQ en el chat acumulado ahora mismo eso das todas las pérdidas de verme caer he hecho esto pero no era lo que vale voy a hacer una cosa voy a subir otra vez hasta esta plataforma y voy a mirar desde esta plataforma donde más hay cosas vamos a ver hay una salida ahí ah será la que está detrás vale o sea detrás de lo que no podía ir antes y esta otra está un poco por debajo de mí pero para allá aquí he vuelto a caer como un leño no sé ¿es debajo? ahí debajo hay cosas pero entiendo que esas cosas de debajo son a través de esto entonces esto será para volver entonces no tengo nada que hacer aquí vámonos vamos a la otro teleport y ya está espera espera el de vigor es el clip es un gran clip o el del comandante Tom del lunes también estuvo bastante bien me gustó bastante suelo poner mi clip favorito después vamos a guardar vamos a guardar sin haber hecho absolutamente nada vale bueno voy a aprovechar una vez más ahora que están no te gustan los que no tienen que ver contigo no no porque por ejemplo el de los del está hablando la lengua de los dioses también me gustan porque me hace mucha gracia tío no me acuerdo de los botones del juego llevo llevo jugando dos horas y no me acuerdo bueno voy a comentar otra vez este domingo he planteado algo para hacer no he mirado pero me imagino que irá ganando irá ganando sí subir multipath movies gravity angels y usar esto lo he explicado al principio pero igual igual las otras veces que lo he explicado no lo he explicado y es la gracia multipath movies te dejan elegir caminos en multipath hemos puesto una encuesta en el discord y la historia es que vais a elegirlo vosotros así cuando la caguéis será vuestra culpa y vamos a usar los smart click maps esos entonces vais a poder elegir qué opción cada vez que salgan dos y mi misión será medio traducir lo que está pasando en el juego en el juego barra película para que todos intentamos lo que está pasando me das un voto de oro no hay uno voto una cosa ¿qué pasa? misiles por qué está el doctor oh estamos aquí ahí oye o sea ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que flote así? ah bueno porque es metroid y siempre ha pasado yo no le hago bueno es igual porque quería ir a una puerta a la que pudo llegar el click map cuenta los clics dados no cuántas personas han clickeado pero hay una hay modo encuesta y el juego siempre te deja elegir entre dos opciones creo y creo que el modo encuesta sí funciona ¿no? o sea si pillas solo un click es que no lo sé no lo he probado si no lo probamos ahora en un momento bueno ahora cuando encuentre el segundo punto el segundo iba a decir siguiente y he dicho segundo no segundo siquiera el siguiente punto de guardado eso es buena señal es que tiene muchos claro cuando tienes dos mil puntos de de IQ pues perder perder cien minucias esto es nuevo y oscuro de bueno no hace falta esto parece uno de estos fósulos rollo dark souls de esto no parece que se pueda bajar pero va rodando así cayendo por sitios raros y al final había algo abajo y había que bajar donde o sea no estoy yendo donde me han dicho que vaya verdad tengo la superficie me han mandado para otro lado o sea me estoy atascando aquí tontamente haciendo algo que nadie nadie me ha mandado porque voy a necesitar el gravity shoot es que estaba como tan conveniente tío cuantos misiles tengo que tirar por cada una entonces por aquí he entrado he entrado por esta no no esta puerta no tiene suministro eléctrico entonces tenemos que buscar su suministro eléctrico pero es que sé que esto me va a llevar a un sitio al que no voy a poder seguir ah cangrejos así no duelen duelen un poco mentira venga magnathan ah buenas no te había visto no vale definitivamente esto no lo puedo hacer vale bueno pues lo que vamos a hacer dado que hemos guardado ahí atrás no sé dónde hemos guardado justo antes de tomar este ascensor porque esto es una mierda bueno supongo que siempre podría volver aquí y yo que sé no sé vale vamos que me quedas volver vale y deshacer todo esto y total hemos visto que por aquí realmente no he sacado absolutamente nada he sido una pérdida de tiempo venir hasta aquí porque no he llegado a a conseguir nada así que recargaremos la partida desde donde estábamos desde donde lo hemos guardado y ya miraremos esto cuando nos toque venir por aquí porque ahora mismo pues eso cuando entremos aquí básicamente sin el gravity shoot que es lo que creo que tengo que ir a buscar ahora esta zona pues me voy para lo hondo y ya está ya aquí no puedo no puedo salir hay hay bueno igual puedo subir lentamente y volver a donde estaba pero pues supongo que técnicamente puedo saltar por aquí o sea puedo hacer cosas hay ex ah fue también ex of sight tío me he liado ahí con con el chat no sé no sé quién se ha ido y quién no se ha ido se han ido los dos bueno en cualquier caso vamos a ignorar esto por ahora supongo tiene pinta que quiero ir más arriba además bueno no sé porque igual esto simplemente es que me estoy moviendo lento pero me imagino que llegaré a una puerta roja o algo así y ya está y no tengo el arma todavía mostré multipath vale a ver para eso primero tengo que acabar esto vale vamos a dejar esto aquí entonces la semana que viene reharemos esto esto último bueno haremos lo que tengamos que hacer por un momento vamos a dejarlo aquí vamos a apagar la Wii y Gracias.